Curva de oferta del mercado Con el fin de derivar la función de oferta del mercado, supondremos que dicho mercado esté integrado tan solo por dos empresas, A y B. Consideremos seguidamente las curvas de oferta que definen a dichas empresas. Dado que la oferta del mercado se calculará sumando horizontalmente las funciones de oferta de las empresas participantes, ponemos en consideración un precio cualquiera, 5 euros, y veamos la cantidad que a dicho precio estarían dispuestas a ofertar cada una de las empresas. Tal como podemos apreciar a dicho precio, mientras la empresa A estaría dispuesta a ofrecer 3 unidades, la empresa B tan solo ofrecería 1 unidad. Por consiguiente, podemos estimar un punto de la función de oferta del mercado que relacionaría el precio de 5 euros con 4 unidades. Procedemos seguidamente con otro precio, por ejemplo, 10 euros. A dicho precio, la empresa A ofrecería 5 unidades, en tanto que la empresa B ofrecería 2 unidades. Por tanto, la suma de ambas cantidades ofertadas, 7 unidades, determinaría para el precio de 10 euros un nuevo punto de la curva de oferta del mercado. La unión de puntos tales como éstos conformaría la función de oferta del mercado, dependiente positiva, ley de oferta, que manifiesta un hecho incuestionable. El empresario estará dispuesto a ofrecer mayor cuantía de su producto, cuanto mayor precio pasiva y viceversa.